El Consumidor Vamos a ver, buenos días Buenos días Sí, su nombre Aquí de Estabana Perdida Jacqueline Estabana Perdida Su nombre, Jacqueline, el apellido Dije que se oye mal Ok, pero su apellido, ¿cuál es? Ajá Es Kenia Ramírez Ah, ok, muy bien ¿Una niña o niño? Tengo niña y niño también Tengo tres niños, tres niñas y dos niños No, pero Santa Claus tiene un trabajo fuerte con usted en esa casa Sí Los Reyes Quédese en línea para que tome sus datos y pase a buscar un regalo Y usted elija el sexo del niño Si sea niña o niña Así es que ya lo saben Una pregunta para otra Me vamos a regalar las boletas por el Twitter Y la pregunta es para las boletas de Pequépolis Es ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Nació Duarte? ¿Está fácil eso? Dígame la fecha completa del nacimiento de Duarte El primero que me lo diga en mi cuenta de Twitter El año, la fecha completa del nacimiento de Juan Pablo Duarte Le regalo dos boletas Dos para que vaya entre él y su niño a Pequépolis Así es que ya lo sabe Bueno, señalmos, tenemos aquí a nuestro hermano y amigo Jochi Batista con nosotros Hermano, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios Un gran placer siempre tenerte en el programa, hermano Un placer siempre estar aquí ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, mira, si supieras que en la semana Antes de... te voy a interrumpir Te voy a interrumpir Te voy a interrumpir Escúchame, que yo sé que tú entras una vez No, no hay problema Vás al grano y... Tú eres liceíta, lo sabemos que tú eres liceíta Sí, sí, claro, soy liceíta Ok Gracias a Dios y a Paco ¿Qué tú haces aquí? Bueno, tengo compromiso Tengo compromiso, tengo compromiso ¿Viste el juego anoche? Claro que sí ¿Qué te parece lo que está sucediendo? Fue un... Es una gran sorpresa, lo que yo sé No, el... ¿Para usted lo liceíta? Está jugando... No, no, no Se está jugando muy buena pelota Ese es lo bueno Se siente como una serie final de verdad Los juegos han sido muy competitivos Pero, ¿no se da usted lo liceíta? ¿No están sorprendidos de que hayan ganado estos partidos? No, no No, claro que no No, 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 para nada ¿Eh? ¿Estás acostumbrado a ganar? Sí, en la 28 pasó lo mismo Ahora, ayer dije que en los cines y finales No había un alma hablando en el play Sí, pero el I6 perdió Sí, pero casi casi La operación fue un éxito, pero el paciente murió ¿Tú sabes qué me da mucha risa? ¿El qué? Qué suerte que fue un juego que ustedes ganaron ¿Y qué pasa? Fue un juego que ganaron Nosotros tenemos tres Oh, pero ven acá Señor, pero... Hoy empatamos nosotros Digo, el domingo Hoy un bono Hoy el juego vale dos El domingo vale dos El domingo Ey, de aquí al... Yo lo dije ya Y vuelvo y repito Si la serie se acaba Está terminada el lunes Se acaba el lunes Yo no vuelvo la semana Por vergüenza Yo no voy a meter la cuenta Por vergüenza Te van a dar muchas cosas Dime, a ver, ¿qué tenemos entonces en el día de hoy? Mira, en la semana En el transcurso de la semana Muchas personas me preguntaron vía Twitter Sí De problemistas que han tenido con la clave de Internet La clave de Wi-Fi La clave de sus e-mails La clave en general Sí Entonces yo traje como unos truquitos Si les quiero Unas ideas, unos consejos De cómo tener mejor seguridad para sus claves Lo primero que la gente tiene que entender Que un gran porcentaje de las claves Que se hackean, entre comillas No son hackeadas específicamente por hackers Valga las redundancias Son personas que simplemente ponen claves muy fáciles O las dejan mal puestas en algunos sitios Y normalmente caen en manos que no deben de caer Hay personas, Ochik Y no en clave de Internet Pero, por ejemplo, las claves deben ser tan propias y tan seguras Hay gente que, por ejemplo, las tarjetas de... De retiro de dinero De las ATH De los cajeros Le ponen detrás el código Para que no se lo olvide Que eso es parte de los errores comunes Que comete la gente Yo te voy a poner la... ¿Por qué te digo que es más fácil de lo que la gente piensa? La gente de Adobe le pagó a Splash Data Una compañía de seguridad de passwords De clave Para que haga un estudio Porque el año pasado Se hackearon, entre comillas Millones Millones de cuentas ¿Sabes cuál fue el principal motivo Que motivó esa pérdida Pérdidas, entre comillas, de nuevo, de cuentas? La principal clave que se usaron Y la que se hackearon Era 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gente que usaba de clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 Normalmente cuando una gente va A tratar de adivinar una clave Comienza con 1, 1, 1, 2, 2, 2 1, 2, 3, etc, etc Entonces Resultó ganador en cuanto a De los millones de claves que se robaron El 60% Era 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo cual es un poquito alarmante Porque su clave personal Debe ser un poquito más difícil Para eso El problema de las claves Y yo creo que, bueno Alfredo hablaba el otro día Aquí en el programa de este tema El problema de las claves Es Que muchas veces Las claves hasta nosotros mismos se nos olvidan Queremos hacer una clave tan secreta Que se nos olvida ¿Cuál sería el criterio para hacer una clave? El criterio Lo principal Que se asegura Pero que también se nos olvida Que se asegura Pero que usted se acuerde de ella Pero Que no Un ejemplo Yo tengo Que Al menos 6 o 7 Claves Claves diferentes Pero todas están relacionadas Divorciadas quizás Del concepto principal Pues yo me llamo José Augusto Batista González Pero no puedo poner José Batista José 23 Porque sería muy común Entonces Lo principal que recomiendan Es Hay muchos caracteres Un ejemplo Con José Por ejemplo Usted puede escribir J Normal O En vez de la O Poner un 0 Poner la S En vez de la S Poner el signo de dinero Y en vez de la E Poner un 3 Es muy difícil que se le olvide Porque se lee Como quien dice José Y eso te puede ayudar Otra cosa Además de las combinaciones De caracteres Y contraseñas fuertes Es no repetir Sus contraseñas Hay mucha gente Que usa la misma Yo tenía ese problema Usaba la misma Para varios emails Por ejemplo Culpable Es un problema Entonces Mucha gente también Aparte de escribir La contraseña Detrás de la tarjeta Esas de ATH Hay mucha gente Que escribe En los trabajos Pasa mucho Y es muy peligroso Lo escribe en post-its Las contraseñas Y la pega en los monitores Así es Entonces usted puede O escribirla Ahora con los teléfonos inteligentes Venden unos programitas Se llaman keychains Llaveros Usted puede meter Todas las claves ahí Eso es un buen consejo O en un archivito de nota Usted se escribe Las contraseñas Y las puede revisar Una a una En su mismo celular Tienes mucho cuidado Con eso Y más las contraseñas Que son de cuatro números Por ejemplo Exactamente Esas son muy fáciles Porque señores Yo creo que 9999 posibilidades Que hay de tú hacer Entonces Si tú pones números Que son muy Muy relacionados contigo Fecha de nacimiento De hijos Fecha de nacimiento Tuya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 0, 0, 0, 0 9, 9, 9, 9, 9 Exactamente Esos números Repetir el mismo número Cuatro veces No es seguro señores Porque es la forma más fácil 1, 1, 1 Ah no No funcionó 2, 2, 2 No funcionó 3, 3 O sea El que la quiere Quebrantar La quiere buscar Puede conseguir Entonces cuidadito Con ese tema De las claves En el caso de la TH Para cerrar eso de los pasos No piensen solamente en robo A veces no es que se les roban La cartera Ni nada por el estilo Es a veces que se le queda La tarjeta en el cajero O se le pierde A veces usted la deja en un sitio Imagínese usted Usted con una clave de 1, 1, 1 Con una tarjeta TH rodando En la ciudad Cuidadito con eso Cuidadito con eso Con esas claves ¿Qué más? Seguimos con la batalla Acampar de nunca acabar De Apple contra Samsung Yo ni quería traer La noticia Pero me dio mucha curiosidad De que están casi llegando A un acuerdo Samsung y Apple Era un mito Lo de la Fue un mito Lo de que Samsung Le iba a pagar En Chele En moneda No se ha podido comprobar Le pagaron Pero dice que era en moneda En moneda de 1 centavo No se ha podido comprobar Dice que fue ¿Cuántos millones eran? Eran 30 No Eran como 3 billones Sí, como 3 billones En camiones Y Samsung dijo que Bueno, hubo un mito Que decían que Samsung Le iba a pagar En monedas de 1 centavo De 1 centavo Que iba a conseguir 3 billones 3 billones de centavo No Yo creo que no hay 3 billones de centavo Eran camiones En patanas de centavos Bueno, entonces Ellos le pidieron La gente de Apple Le pidió de manera formal A Samsung Que dejaran de clonar Sus artefactos Yo traje unas imágenes Porque yo soy usuario De Apple Y no quiero Que se vea Que estoy parcializado Pero miren En la pantalla El de la izquierda El de su izquierda Es Samsung El de la derecha Es el iPhone El primer iPhone Con la aclaración El iPhone salió Muchos años primero Ustedes pueden ver Particularmente En como se parecen Físicamente Y hasta en la forma De hacer las aplicaciones ¿Los iconos? Si, se parecen los iconos Se parecen mucho Entonces El 19 de febrero Ellos van a tener Una reunión ahora Los CEO de Apple Y los CEO de Samsung Para llegar a un acuerdo Extrajudicial Para no tener que llegar A los tribunales De un acuerdo privado De dejar De que Samsung Deje de copiar O clonar Sus dispositivos ¿Pero tú sabes Por qué sucedía eso? Si, principalmente Porque Samsung Tenía un contrato De Apple De crearle Los dispositivos A ellos Pero con un contrato De confidencialidad Así es Apple Es que hace La creación La invención La tiene Apple Contrataba a Samsung Para que hiciera Para desarrollarlo Para hacerlo Samsung Lo hacía Y luego se quedaba Con la nocta Por ahí Mira pero está bonito Esto Mira que interesante Está esto Y lo ponía por ahí Después sacó un celular Con todas esas informaciones Y obviamente Eso es lo que ha causado Que si fueron Fueron Declarados culpables Fueron declarados culpables Sobre el tema De usurpación De derechos de autor De derechos de autor Exactamente Exactamente Si se quiere Yo iba a traer una foto Que se me olvidó De hay una laptop Samsung Que es igualita A la MacBook Pro La MacBook Pro salió mucho primero Eso es parte de las cosas Lo que esperamos Si que lleguen a un acuerdo Porque de no ser así Desde 19 de febrero Es la reunión De no ser así Usted puede estar seguro Que en marzo Se va a entablar Otro colosal juicio Entre estas dos gigantes Que lo mejor es que sigan En su competencia sana Cada quien sabe Lo que pasa es que No fue sana Eso es verdad Eso es verdad Ahora Samsung Samsung es el rival Número uno Si Y en algunos lugares Hasta se le ha ido Por encima Se le ha ido por encima A Apple Pero Con el Vamos a decir Utilizando Las patentes O las invenciones De Apple Y obviamente Haciéndole Haciéndole las mejores En algunas ocasiones En algunas ocasiones Pero la realidad es que No ha sido muy leal No ha sido muy leal La compañía O sea que Apple Y bueno No solo Nosotros con la Con todo el respeto Que le repete De Don Samsung Que la gente de Don Samsung Si Si Hay que ver que Fuera de cualquier Percepción de nosotros El fallo ha sido a favor de Apple Así es Internacionalmente Así es Seguimos con una noticia Que me gustó mucho Que es de un joven Llamado Gabriel Vicioso Barrera Que es un jovencito De 19 años Que escribió un libro Y no sabía que hacer Con lo que había escrito Me gustó mucho Porque esto Además de tener que ver Con Con Efectos Artefactos electrónicos Y con el mundo del internet Tiene mucho que ver Con ser emprendedor No hay que ser Lo bueno del internet Dice un amigo mío Es que es justo No importa quien tu seas Ni que cuña tu tengas Si es bueno tu producto Se vende Entonces este niño Hizo un Él vivía en Puerto Plata Y se mudaron Su familia se mudó Para el este Ah es dominicano Si es dominicano Se mudó para el este Y entonces se quedó Sin diversión Digamos sin amigos Y él se puso a escribir Un libro tipo Lord of the Rings Se llama The Dragon Knight Order Que digamos La orden del caballero dragón Si se quiere Y Lo escribió Él no sabía si publicarlo o no Tu sabes que Publicarlo en una editorial Para hacer el libro impreso Sale caro Y tiene que interesarle mucho Tu ser un actor Autor reconocido Para que la editorial te La editora te Te conceda No te cobre Por ponerte así Porque si tu eres un powerhouse Ellos aceptan el libro Lo imprimen Y después hablan de los De los gastos Claro Entonces el decidió Ponerlo en Amazon Oh sorpresa A enero del Del año pasado De este año Perdón Para el 6 de enero de este año Y él había vendido Con A 99 centavos de dólar Había vendido 6 mil 435 dólares Wow Que son unos 237 mil pesos Eso quitándole El fee que le dan El impuesto que cobra O la parte que cobra Amazon Por ser el canal Pero fueron Es un buen dinero Él escribió el primer libro Está escribiendo el segundo Y tu no tienes ningún gasto Tu lo subes Amazon no te cobra Amazon te cobra Simplemente después de la venta A 99 centavos De por ahorita Si el joven Se hace un poquito más de fama Son 6500 copias O sea que es muy bueno Para una persona Un autor prácticamente desconocido O sea que eso es bueno Que los jóvenes dominicanos Tengamos en cuenta El que tenga su actitud De escribir No importa el género Pruebe su suerte Con Amazon Y los libros electrónicos Lo cual puede ser Que le de muy buen resultado Me gustó mucho Y el joven es dominicano Y está viviendo ahora En el este Que bien Mira que interesante Señora Así que motívense Escriban Claro, claro, claro Escriban Hay mucha gente Que le gusta escribir Pero Y tiene muchas cosas escritas A veces Y no sabe Que hacer con él Si, hagan algo Y pónganlo en Amazon Y puede ser Que nadie sabe Si la gente lo cala Además señores Si es bueno Como decía Ochi La gente lo compra La gente lo compra Y mira el caso De este ¿Cómo se llama el joven? Se llama Gabriel Vicioso Barrera Gabriel Vicioso Barrera Vicioso Barrera Si señor Ok Tenemos que hacer ¿Nos permite hacer una pausa? Claro que si Vamos a hacer una pausita Cuando regresemos Continuamos contigo Sobre hablando Sobre estos temas tecnológicos Interesantísimos siempre En el programa Con el consumidor Regresamos ahora Señores estamos de regreso Con el consumidor Y antes de seguir Conversando con nuestro amigo Ochi Batista Quiero presentar Aquí está Señores el ganador Déjame ver si Por así se ve mejor Exactamente El ganador De la boleta De las boletas De las dos boletas Para Pequepo Le dice el flaco El flaco Ahí está El flaco fue el primero Si se dan cuenta Voy a darle hacia abajo Si se dan cuenta No hay más nadie Que haya El primero que me responde La pregunta Al nacimiento De Juan Pablo Duarte La fecha de la fecha La fecha de nacimiento Es el flaco Está fácil Está fácil eso Y son calle Son calle El papá y la mamá De Duarte Dos boletas más Gracias a Pequepolis A nuestros seguidores En el Twitter Ahí está La pregunta Sígueme diciendo Vamos a cerrar Con una Una muy buena Digamos invención Hay una tendencia En los proyectores Tú sabes que Bueno tú has trabajado Mucho con proyectores En cuanto a las universidades Etcétera Saben que La distancia Es un problema La calidad de la imagen Es un problema La comando se calienta El cambio de las bombillas Muy periódicamente También es un problema La gente de Philips Ha creado un proyector Que tiene la particularidad No solamente De que puede proyectar De 50 a 100 pulgadas Sino que solamente La distancia Que debe de tener De la pared a proyectar O de la De la De la De la pantalla A proyectar Es de 4 A 18 pulgadas Ok Si usted pone a ver Lo que ven Como ven la imagen En pantalla La distancia es mínima Y la proyección Es excelente Es de 50 pulgadas A 100 pulgadas Es el primero En su Categoría En usar bombillas LED O sea que ya no van a tener Que preocuparse Para estar cambiando Los bombillos El LED Normalmente Dura casi Tiene la misma vida útil Que va a tener el aparato Tiene proyecta 720p Que es la primera fase De HD Si se quiere Soporta 3D Tiene bluetooth Wifi USB HDMI Y también Que me gustó mucho Soporta Tiene un Una entrada De las tarjetas De SD De la tarjeta que usan Las cámaras Ok Otra cosa que me gusta mucho Es grande No no Tiene alrededor de 12 por 6 Digamos 12 por 6 En centímetros No es pulgadas Pulgadas De pulgadas exactamente A una altura De 5 pulgadas Centímetros es Un celular Un celular Sería muy pequeñito Aunque yo vi Creo que vi Si se espera No se si es buena Si hay un proyectorcito Hay un proyectorcito Para iPhone Para iPhone Creo que es Es carito Pero lo bueno Es que te da una imagen Creo que de algunas 20 o 30 pulgadas Y es super pequeño Pero una imagen clara Nítida Y para lo pequeño Que es Me gusta que Tiene memoria interna De 4 GB Y el wireless que tiene Y el bluetooth Te permite Tu poder proyectar Desde tu celular O tu tablet O tu laptop Cualquier cosa De YouTube Hulu Netflix Lo puede proyectar Por ahí Al proyector Directamente Inalámbrico Que eso es muy importante Como está La tecnología Ahora mismo Creo que También le van a poner En los próximos meses La entrada Para Apple TV Puede ser Va a ser compatible Con Apple TV Wow Entonces ¿Y cuánto cuesta Ese Ahora mismo Tiene un precio De introducción De 1500 dólares Ah chico Para ti No es caro Pero lo bueno Es que Por la tecnología Un Toyota Corolla Del 80 Las tecnologías Son caras Normalmente Al principio Sony Un ejemplo Tiene uno Que la resolución Es 4K Que vale 30, 40 mil dólares Ese vamos a olvidarnos Del de Sony Pero este Es el de Automáticamente Si pero yo te he olvidado Del de Philips No pero el de Philips Lo bueno es Si usted tiene en su mente Hacer Hacer una comprita Para diciembre Para diciembre Usted puede estar seguro Que ese mismo Va a estar 500, 200 dólares Cuando usted En ciento y pico Hablamos Bueno pero es muy Es muy buen proyecto Claro que si Claro que si Y para Presentaciones Presentaciones en general O sea que Es muy buena Noticia Y lo bueno es que Como te dije La tecnología Al ir avanzando Los precios Van a ir Bajando también Que bien Bueno esa es la última De hoy Si señor Ah bueno pues Muchísimas gracias Hoy por estar con nosotros Ya lo saben señores El mundo de la tecnología Avanzando Cambiando Tu te levantas Te acuestas Te levantas hoy Y ya en la noche Hay una invención nueva Si señor O la que señores Está avanzada Este mundo Miren este mundo Es tan así Que tu te compras un celular Te compras Que acaba de salir Y ya te están hablando En internet De la nueva versión Yo compre el iPhone 5S Y ya me están hablando Del 6 Que va a ser más grande Que va a ser esto Ya yo Lo saben Y si Desprime a cualquiera Los televisores Es un ejemplo Excelente Que hace 3 años Se hablaba de plasma LCD Y ya ahora estamos hablando De 4K 8K En televisores Curvos 8K Uno va a chocar Con todas estas cosas Que tenemos En la tecnología El bolsillo va a chocar Pero te voy a decir algo Yo creo que lo más importante Uno es conocer Que existen estas tecnologías Pero también Hacer las compras inteligentes Señores Comprar cosas Que uno vaya a utilizar No dejarse seducir Por el tema de la Innovación Sino más bien Lo que sea útil a ti Porque para que Tu necesitas una televisión 4K Si tu no tienes Cable digital Exactamente Para que Para ver los programas Con la calidad Porque una cosa Que tienen los televisores Y un poco Ampliando el tema Una cosa que tienen Los televisores Esto de altas resoluciones De buena imagen Es que ellos Magnifican Toda la imagen Que se les da Si es buena la imagen Ellos lo van a magnificar Pero si es mala También te la pueden Se ve mucho más mala La gente tiene que entender Hay que tener cuidado Con eso a la hora De comprar Lo que nosotros Necesitamos Y la capacidad Que tenemos también De darle El uso Correcto Y sacarle el mayor Provecho No comprar por comprar O por estar En tendencia Que eso pasa mucho aquí Mejor haga una compra inteligente Y se lo va a agradecer Y se lo va a agradecer Su bolsillo Y además Por ejemplo Los celulares aquí Tu ves que hay mucha gente Que yo quiero un BlackBerry El que yo ¿Cuánto? Pero tiene una tarjetica Eso es verdad Y no tiene internet Entonces señores Para que usted quiera un BlackBerry O un iPhone O un Android Si usted tiene un teléfono Con tarjeta Que no tiene internet Eso es verdad ¿Cuál es el provecho? No le va a sacar el provecho Exactamente La cosa más fea Que tú con un Hydro Un S4 Mándame una recarga O mándame Que no tengo minutos Señor O sea que es un Alcatel Pero es verdad O sea que es un Alcatel Es verdad Por el costo me refiero No es que usted no lo pueda tener Si no es el costo del teléfono ¿Eh? ¿Eh? ¿Estoy negando el Alcatel? No porque hay Alcatel económico Alcatel no hay teléfono Hay Alcatel económico Claro que sí Muy bueno Pero, pero, jebro, Carlos Tenía un BlackBerry Le regalaron Le regalaron un BlackBerry ¿Cuánto? Tengo un BlackBerry Oye, lo tenía ahí ¿Y sabe para qué? Para ver la hora Un reloj Ni chip tenía Ni chip No No, no Era un teléfono autista Que él tenía De cara Señores, vamos a la pausa Vamos a la pausa Cuando regresemos El doctor Carlos Morales Williams Nos acompaña en el día de hoy Vamos a hablar acerca De estos niños Que no se quieren despegar De la falda de su mamá O de los pantalones de su papá Aunque hay papás Que usan falda también Hoy día en este mundo Sí, sí, sí Nadie sabe Si se hunde la falda del papá Aquí hay uno, sí Hay papá que usa falda No, no Lorenzo Ah, sí, sí Vamos a la pausa Regresamos ahora El señor eso no puede pegar Atrapa ¡Gracias!